Usted puede ayudar a un niño a aprender nuevas palabras jugando un juego de palabras utilizando el alfabeto. Usted puede comenzar el juego diciendo, me voy de viaje y voy a llevar, y luego nombrar algo que comience con la letra A, como un aguacate. Después, el niño puede nombrar algo que comienza con la letra B. Ellos podrían decir, me voy de viaje y voy a llevar un banano. Entonces, usted podría decir, me voy de viaje y me voy a llevar una calabaza. Pueden continuar turnándose y nombrar cosas que comiencen con cada letra del alfabeto. Este juego puede ayudar al niño a aprender nuevas palabras al mismo tiempo que refuerza el aprendizaje del orden de las letras en el alfabeto. Gracias. 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 Gracias.